Frutas amazónicas como el camu camu y cultivos andinos como la maca son industrializados con gran éxito en el mercado nacional y el extranjero. Esto gracias a la iniciativa de una empresa. Más detalles en la siguiente nota. La empresa agroindustrial del Perú es una empresa dedicada a la exportación y comercialización de insumos y productos finales derivados de camu camu, uña de gato y maca. Esta empresa es reconocida a nivel nacional como internacional por la calidad de sus productos naturales, los cuales provienen de la Amazonía del Perú. El camu camu ha logrado posicionarse en mercados gracias a que es conocida como bebida energética y presenta una ventaja de ser transportada a mercados bastante lejanos sin ningún inconveniente. Hace 30 años exportando a Japón, el mercado más grande, Estados Unidos, Alemania, Ecuador y Colombia. En el mercado nacional estamos en pequeñas tiendas y en la misma empresa que lo compran al por mayor y menor. También tenemos lo que es la pulpa para diferentes derivados. El camu camu es un producto que posee la más alta vitamina C natural en el mundo, 50 veces más que la naranja y el limón. Es un potente antioxidante el camu camu, te repotencia el sistema inmunológico como no tienes idea. En lugar de tomarte una gaseosa que tiene tanta, osadorizante, preservante, te tomas la gaseosa aparte que tomas vitamina C. La vitamina C es lo mejor que puedes tomar. La producción nacional del camu camu, sobre todo, crece y se cultiva en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. Nosotros acá en el Perú tenemos lo que es el camu camu drink, lo que es bebida de pulpa de camu camu, vinagre, cápsulas, polvo de camu camu, fruta que es refinada, pulpa, que es para hacer diferentes derivados, en eso lo estamos sacando. Y en el Japón tenemos lo que son caramelos, gelatinas, cremas, gaseosas, vinagres, etc. Además, es utilizada para la cura de enfermedades del corazón y estrés, para vigorizar bebidas para deportistas, bebidas de fruta, productos lácteos como yogures y helados.